Música Niño lindo, antes de ir rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, antes de ir rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, antes de ir rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Es el sermoso, es el mejor El alma me roba, el alma me roba Es el sermoso, es el mejor El alma me roba, el alma me roba Niño lindo, antes de ir rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, antes de ir rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, antes de ir rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Con tus ojos vivos, Jesús mírate, y solo con esto, y solo con esto, y solo con esto, y solo con esto, y solo con esto. Con tus ojos vivos, Jesús mírate, y solo con esto, y solo con esto, y solo con esto. Jesús mírate, y solo con esto. A mí me cantamos, a mí me cantamos, preciosa María. Tú, la flora azul, el verde del cielo, tú eres la esperanza, eres el consuelo. Tú, la flora azul, el verde del cielo, tú eres la esperanza, tú eres el consuelo. A mí me cantamos, preciosa María. A mí me cantamos, preciosa María. A mí me cantamos, preciosa María. Que te deseábamos, preciosa María. Muchísimas gracias. A mí me cantamos, preciosa María. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que me parece? ¿Dónde está Micaela? Mi verdadera que me hagas un poco ¡Fue Guatayon! ¡Fue Guatayon! Un poco de música ¡Fue Guatayon! Sí O de llanto ¡Fue Guatayon! ¡Fue Guatayon! ¡Fue Guatayon! ¡Fue Guatayon! ¡Fue Guatayon! ¡Fue Guatayon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!